Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta jornada de presentación, informe y grupo focal sobre asesoramiento en AQUIS, ideas para el fortalecimiento de los AQUIS en España. Y vamos a dar la bienvenida, en este caso, a doña Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Habilitación. Buenos días, Isabel, y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carlos. A todas, a todos, muchísimas gracias por estar al frente de esta jornada, hacer las presentaciones. Y lo primero que quiero decir es muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí en este encuentro virtual, a los cuales ya nos hemos acostumbrado por esta situación de pandemia, pero que tienen sus ventajas. Entre ellas está la posibilidad de llegar a más gente que no se tiene que desplazar ni ocupar un espacio físico para venir a ninguna presentación que hagamos desde aquí. Por lo tanto, hay más facilidad para que podáis participar. La prueba está en que me han dicho que a esta hora de la mañana ya había, creo que, más de 215 personas inscritas, con lo cual esto demuestra el interés que existe realmente por este tema. La presentación del informe final del Grupo Focal de Asesoramiento en Aquis y las ideas para el fortalecimiento de estos Aquis en España. Aunque al nombre ya nos vamos habituando y probablemente muchas de las personas que estáis hoy conectadas lo conocéis de sobra, realmente es un concepto que, si simplemente escuchamos, el otro día me decía el ministro, vaya nombre feo le han puesto. La verdad es que, bueno, es el acrónimo en inglés de los sistemas de conocimiento e innovación agraria. Sí, claro, al hacer el acrónimo en inglés y hablar en español realmente, pues no se sabe a qué nos estamos refiriendo solamente cuando citamos la palabra Aquis, el acrónimo Aquis. Pero bueno, nos referimos a eso, no es ni más ni menos que el conjunto de personas físicas y jurídicas, todos los actores que de una manera o de otra, tanto desde el punto de vista de formar parte de la cadena alimentaria, como de dar soluciones, asesoramiento y aspectos relacionados con la transferencia de conocimiento e innovación, forman parte de ese conjunto de actores que pueden dar lugar a la transformación y modernización del sector agroalimentario como sector de la cadena agroalimentaria, en este caso en nuestro país, con carácter general, en toda la Unión Europea. Y no solo se trata de esas personas y de esos actores, sino, y de una manera muy importante, muy significativa, las relaciones que se establecen entre estos actores, insisto, tanto del ámbito del propio sector y de la cadena agroalimentaria como del ámbito del conocimiento, de la investigación, de las administraciones públicas, etcétera, de las ONGs, de las entidades y de las empresas que pueden aportar soluciones tecnológicas al sector, de las empresas tecnológicas con carácter general en el ámbito transversal, de las empresas de insumos, todos estos actores y cómo se relacionan entre sí para poder fortalecer y hacer, sobre todo, que todo este conocimiento llegue no solamente a los grandes y a los que tienen más posibilidad de adquirirlo, sino también a los pequeños y a los que tienen menos posibilidad de ello. Y, por tanto, con una prevalencia muy especial del papel de los asesores y la definición de lo que tienen que ser los asesores en este ámbito de la transformación innovadora y digital del sector agroalimentario. En primer lugar, también lo que quiero hacer antes de entrar en materia, yo voy a entrar muy poco, ya lo advierto, porque creo que lo más importante son las presentaciones que Carlos os ha dicho que va a haber y que realmente van a entrar en materia, pero sí que quiero dar unas breves pinceladas o unas reflexiones para enmarcar un poco el contexto de esta jornada. Y antes de eso, por supuesto, lo primero que quiero hacer es agradecer enormemente el trabajo de las expertas y expertos que han formado parte de este grupo focal de una manera absolutamente desinteresada, con muchísimo tiempo dedicado a esto, con el único interés de realmente contribuir a este fortalecimiento de las redes de trabajo, de conexión y de interlocución entre estos actores, simplemente trabajando de una manera altruista en beneficio de nuestro sector. Y eso creo que es fundamental reconocerlo. Y no hubiera sido posible el trabajo de estos expertos, de estos 33 expertos que han formado parte del grupo focal, expertos y expertas, sin dos apoyos fundamentales. Por un lado, el coordinador del grupo focal, Andrés Montero, que es una persona gran conocedora del sector y de los sistemas SACIS en Europa, lleva mucho tiempo trabajando en los distintos grupos de trabajo en la Comisión Europea y mucho tiempo estudiando, él también es doctor, ingeniero agrónomo, sobre todas estas cuestiones, siempre nos ayuda, siempre nos apoya, siempre forma parte de la familia y del ecosistema de innovación del sector agroalimentario en España, sin ninguna duda, y en este caso ha hecho un trabajo muy brillante al frente del grupo focal. Y se lo quiero agradecer muy especialmente. Y por supuesto, agradecer al equipo de la Subdirección General de Innovación y Digitalización, de mi Dirección General, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, todo el trabajo que han desarrollado con su subdirectora, Rocío Bosque al frente, y con todos los demás, Laura, Álvaro y Dene, iréis conociéndoles y trabajando con ellos, interactuando, espero, en el debate que va a enriquecer muchísimo las conclusiones de este informe a lo largo de toda la jornada, porque han también puesto lo mejor de sí mismos para poder llegar a buen puerto en este trabajo absolutamente estratégico para el sector para los próximos años y que lo han hecho también en unas condiciones difíciles en plena pandemia y hay que reconocerles enormemente no solo el trabajo y la profesionalidad, sino también el cariño y la ilusión con el que han trabajado. Es importante decir también que el concepto AKIS, aunque nos suena un poco extraño todavía en España y es un concepto novedoso, creo que deberíamos trabajar también en un concepto adaptado para que se entienda mejor para las personas neófitas en este mundo, que sepan de lo que estamos hablando, pero bueno, eso ya llegará. Es un concepto que realmente la Unión Europea se lleva trabajando desde hace ya más de 10 años y de hecho no es novedoso y los sistemas AKIS ya existen en todos los Estados miembros y en todos los países de nuestro entorno, en el nuestro por supuesto también, pero existen más, digamos, que desarrollados estos sistemas en el ámbito autonómico y además de mejorar y de aprender de todo el proceso que ya ha habido de formación y de fortalecimiento de los mismos en el ámbito autonómico y en el ámbito nacional, es importante dotarlo de una infraestructura mucho más, digamos, que ordenada y mucho más fuerte en el ámbito nacional para establecer sinergias, para aprovechar lo que ya existe y para cubrir los huecos en el ámbito suprautonómico de lo que no existe y realmente conseguir un sistema fortalecido, un sistema moderno y un sistema absolutamente útil para los tiempos que corren y los desafíos a los cuales se tiene que enfrentar el sector. Para ello este grupo de trabajo lleva trabajando desde finales de 2019, el último trimestre de 2019 con esos 33 expertos multidisciplinares con representatividad de todos los actores que he citado al principio que forman parte de los sistemas AKIS y además también con un equilibrio territorial, representación de casi todas las comunidades autónomas, esto estuvo abierto a todas, los actores son de distintas comunidades autónomas y además ha habido también representantes de las administraciones públicas, autonómicas y nacionales que tienen algo que decir en este entorno, porque después van también a tener que diseñar intervenciones, medidas y actuaciones para dar respuesta a las necesidades que aquí se han identificado. Hubo más de 120 solicitudes sabiendo que se trabajaba mucho y de manera desinteresada, lo cual también quiero agradecer. Al final hubo que seleccionar con estos criterios de representatividad de todos los posibles actores y representatividad en el ámbito territorial, con las distintas sensibilidades que hay en función de los distintos tipos y orientaciones productivas del sector, distintas partes de la cadena agroalimentaria, etc. Y nos quedamos con esos 33 actores, 33 expertos y expertas que han formado parte del grupo focal. Se ha trabajado con dos reuniones presenciales y tres encuentros virtuales, no olvidemos que empezó a trabajar el grupo a finales de 2019 y ha estado trabajando a lo largo de todo 2020 y parte de 2021, puesto que ha sido necesario adaptarnos a las circunstancias del COVID, pero no podíamos parar y al final se ha hecho yo creo que un trabajo excelente en el ámbito de identificar, ahora os lo contará Rocío, cuáles eran los objetivos fundamentales y por qué, pero básicamente que sepáis que se trataba de identificar cuáles eran estos actores estratégicos, fundamentales y necesarios para que funcione bien el sistema de AQIS en nuestro país y cómo debían establecerse las relaciones entre ellos, buscando esos huecos y esas sinergias que hay que todavía poner en marcha, mejorar y aprender de la experiencia de los últimos años para lograr transferir este conocimiento y la transformación digital, tecnológica e innovadora del sector agroalimentario, su modernización, como decía al principio, sin dejar a nadie atrás, consiguiendo que los pequeños y los que no tienen una capacidad de adquirir el conocimiento por sí solos lo puedan hacer gracias a esta labor especialmente importante de los asesores en el ámbito AQIS en nuestro país. ¿Por qué pusimos en marcha esto? Por dos motivos fundamentales. El primero de ellos, por lo que he dicho, es fundamental si queremos lograr este objetivo de la modernización, transformación digital, ecológica y social de nuestro sector, pero otro de los motivos, también muy práctico y que no debemos desdeñar, es que es una obligación del próximo reglamento de los planes estratégicos de la PAC que va a marcar los designios de la política agraria común en el actual periodo de programación. En este reglamento aparece como objetivo transversal el de la modernización y transformación digital e innovadora del sector agroalimentario, para toda la cadena agroalimentaria, insisto, con una visión muy especial hacia los productores, porque son los que tienen probablemente más dificultades para lograr esta modernización, pero sin perder de vista toda la cadena, industria, transformación, transferencia logística y distribución, etc. Y, como decía, es necesario, por obligatoriedad del reglamento, establecer el fortalecimiento, medidas, intervenciones que contribuyan a este fortalecimiento del sistema AX en cada Estado miembro y que identifiquen claramente cuáles son las necesidades de este sistema AX. Ese trabajo se ha hecho aquí, se ha hecho también a través de los trabajos de análisis de necesidades para la PAC, para poner en marcha la PAC a lo largo también del último año y desde finales de 2019, con muchos actores. Ese trabajo ha sido liderado también por nuestra Dirección General, a través de la Subdirección General de Innovación y de Digitalización. Y es necesario, como decía, diseñar intervenciones en el ámbito del futuro plan estratégico de la PAC. ¿Cuál es el horizonte temporal para todo esto y qué tiempos estamos llevando? Primero hemos terminado este trabajo para identificar las necesidades y los actores y cuáles son estas relaciones que deben establecer entre sí. Identificar qué instrumentos serían necesarios para que estas relaciones se fortalezcan y sean útiles para el sector. Ahora tenemos que diseñar las intervenciones en el plan estratégico de la PAC. Imagino que muchos de vosotros sabéis que justamente hoy y mañana se está celebrando en la Unión Europea un Consejo de Ministros de Agricultura absolutamente decisivo. Está nuestro ministro participando en él y lo que pretende es intentar llegar a una última posición del Consejo para intentar llegar a un acuerdo entre las tres instituciones, Consejo, Comisión Europea y Parlamento Europeo, sobre lo que todavía son aspectos abiertos, donde todavía hay debate y no se ha llegado a una posición común entre las tres instituciones para llegar a un acuerdo definitivo político sobre los tres reglamentos de la futura política agraria común. El reglamento de los planes estratégicos de la PAC, donde enmarcamos estos trabajos de ACIS, el reglamento horizontal y el reglamento de la OCEM única. Con esta posición que se fije en el Consejo, se elevará al supertrílogo que se celebrará próximamente entre las tres instituciones y se intentará buscar todavía en presidencia portuguesa, es decir, en junio, un acuerdo definitivo para poder llegar a publicar los reglamentos definitivos, estos tres reglamentos, todavía en este primer semestre de 2021. Por tanto, en el ámbito europeo pretendemos cerrar esta negociación y que los reglamentos sean una realidad y dar seguridad jurídica a todos en junio. El 11 de junio hay una conferencia sectorial también determinante entre el Ministerio de Agricultura y las 17 comunidades autónomas para intentar cerrar un acuerdo político a nivel nacional sobre los contenidos de la PAC, teniendo en cuenta, por supuesto, este acuerdo definitivo que esperamos que se adopte en este Consejo de Ministros y que se lleve a buen puerto en los reglamentos en junio de 2021. Con ese acuerdo político nos darán la pauta para poder terminar en los distintos centros directivos con las comunidades autónomas el diseño de las intervenciones del Plan Estratégico de la PAC que va a decir cómo hay que ejecutar los 47.000 millones de euros que van a venir a España de la PAC entre los años 2023 y 2027, más los tres años de ejecución en EMAX3 de las intervenciones de desarrollo. Por tanto, para los próximos diez años es fundamental que lleguemos a este acuerdo y para diseñar las intervenciones relacionadas con la modernización del sector y con el fortalecimiento de los sistemas AQIS, es para lo cual hemos diseñado, hemos trabajado en este grupo focal. Pero no solo para eso, sino también en el ámbito nacional queremos ir dando respuestas a necesidades que hemos identificado. Y de hecho, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que como sabéis se elevó también a la Comisión Europea por parte del Gobierno de España el pasado 30 de abril, se ha incorporado en el componente 3 del Ministerio de Agricultura, dentro de las inversiones relacionadas con digitalización, una actuación que es la del desarrollo de la plataforma de asesores AQIS. Para eso, por supuesto, estamos trabajando con el resultado del informe que hoy se presenta y poder diseñarlo de acuerdo con las recomendaciones y resultados, conclusiones de este informe, para hacerlo de la mejor manera posible que sea útil. La orientación, por tanto, será que vamos a trabajar en el software necesario de esta plataforma en los años 21, 22 y 23, y a partir del 23 empezaremos a dotar de contenido esta plataforma, coincidiendo con la entrada en vigor del plano estratégico de la PAC de España, con esas intervenciones que han sido diseñadas para lograr este fortalecimiento del sector AQIS en España. En definitiva, y después, por supuesto, iremos dotándolo de contenido, de actuaciones, hasta 2026 y luego tiene permanencia, vocación de permanencia, lógicamente, para todo el periodo y esperemos que para mucho más tiempo, porque realmente va a ser de enorme utilidad para esta modernización de nuestro sector agroalimentario y el establecimiento de estas energías absolutamente necesarias. En definitiva, como veis, es un trabajo absolutamente estratégico y necesario en nuestro país, no solo para dar cumplimiento a los requisitos reglamentarios, sino para no quedarnos atrás y continuar siendo un sector líder en el ámbito europeo y en el ámbito internacional. No olvidemos que España es el octavo país exportador en todo el mundo de productos agroalimentarios. Si comparamos el tamaño de España con esta posición, vemos que realmente tenemos un liderazgo absoluto y ya se hablamos de producciones mediterráneas, un liderazgo absoluto en todos los mercados internacionales. Por tanto, para seguir haciendo esto, para seguir continuando, apostando por la agricultura familiar y que continúa habiendo explotaciones en nuestro territorio con personas que trabajen dignamente, que puedan vivir de su trabajo y pequeñas industrias también en todo el territorio que contribuyan de esta manera a generar empleo de calidad y vida en nuestros pueblos, contribuyendo de esta manera también a luchar contra el reto demográfico, es fundamental el fortalecer el sistema AX en nuestro país. En definitiva, es un trabajo estratégico. Agradezco muchísimo a todas las personas que han participado en él, agradezco muchísimo a todas las personas que estáis ahí, porque el trabajo del grupo focal es el pistoletazo de salida para que todos los que formamos y formáis parte del sistema AX podáis dar respuesta al mismo con estas directrices obtenidas en este informe y, por tanto, bienvenidos, muchas gracias. El informe, a pesar de que vamos corriendo, me ha informado la subdirectora cinco minutos antes de empezar la presentación que ya está colgado o va a estar colgado en los próximos minutos en la página web del Ministerio, por tanto, además de seguir la presentación de sus resultados hoy en esta jornada, podréis desgranarlo, estudiarlo y verlo en profundidad cuando termine la jornada y os lo podáis descargar de nuestra página web. Muchísimas gracias, muy buena jornada y estamos a vuestra disposición, no solo para el debate que va a haber después, sino para toda la puesta en marcha de las intervenciones y de estos trabajos a lo largo de los próximos meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por los minutos que nos has podido dedicar y por toda la información facilitada. Continuamos con la jornada y vamos a dar la bienvenida, en este caso, a Rocío Huosqui, subdirectora general de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, presentación del grupo FOGAL y sus objetivos y el encuadre en la PAC. Buenos días, Rocío. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y buenos días a todos los asistentes a la jornada. Muy bien, pues voy a empezar. Vamos un poco justos de tiempo porque la directora general tiene un conocimiento profundo de estos temas y se ha extendido en sus explicaciones, cosa que a mí me favorece porque muchas cosas de las que yo iba a contar pues ya las ha contado ella, así que a lo mejor podemos recuperar el tiempo. Voy a ver, a ver, si soy capaz de pasar de página. Sí, yo lo que quiero contaros es, bueno, para empezar, quiero reiterar desde luego el agradecimiento a todos los expertos que han conformado este grupo FOGAL con los que hemos compartido debates y discusiones a la labor de nuestro coordinador del grupo FOGAL, Andrés Montero, que ha puesto a disposición del ministerio y del sector y de todos los expertos el profundo conocimiento que tiene y experiencia adquirida a lo largo de los años en este ámbito. Y además es que no solo es una persona con experiencia y conocimiento, sino además con un compromiso enorme en el ámbito de los sistemas de conocimiento e innovación de la agricultura que ha sido catalizador en el ministerio de las actuaciones y la participación nuestra en los grupos de trabajo. Y por supuesto y especialmente a Laura y a Álvaro, a los técnicos de la subdirección que han estado trabajando con muchísimo compromiso en este grupo FOGAL. Si el informe de los trabajos y esta jornada de presentación ha tenido un pequeño decalaje o desfase respecto a cuándo tenía que haber sido, por cuándo tuvo lugar los trabajos del grupo FOGAL, ha sido precisamente por esta implicación y compromiso y trabajo profundo para que todo saliese y se reflejase de una manera en que todos se sintiesen a gusto y se ha hecho con muchísimo cariño. Así que bueno, os quiero dar las gracias desde aquí. A Irene también, que se ha incorporado recientemente al equipo y que también se ha implicado profundamente. Y bueno, necesitaba decir esto. Como ya os han hecho el encuadre de los sistemas de conocimiento e innovación y de lo que son y además nuestro coordinador Andrés Montero va a explicar los trabajos del grupo FOGAL y nuestro equipo Laura y Álvaro van a explicar temas relacionados con acreditación y con recomendaciones. A mí pues me toca la parte de representar a la administración en lo que respecta a contar qué trabajos se están haciendo en el marco de la Unión Europea con respecto a las ACIs, cómo encuadramos los trabajos del grupo FOGAL en esta cronología de trabajos y de impulso a estos sistemas de conocimiento e innovación a la agricultura y una breve pincelada de qué está haciendo el ministerio al respecto. Ya ha definido la directora de una forma muy exhaustiva en qué consisten estos sistemas de conocimiento e innovación agrícolas y a mí solo me queda decir que además la Comisión Europea le ha dado cierto rango institucional al introducirlo en el artículo 3 de definiciones de la propuesta de reglamento de la PAC para el próximo periodo de programación. Y también quiero insistir en dos mantras que repite la Comisión Europea al respecto de los ACIs y que se repiten en los grupos de trabajo. Una es la insistencia en poner al agricultor en el centro de estos sistemas, que todo funciona porque el agricultor necesita su cuota de protagonismo para que este flujo de conocimiento se genere respondiendo realmente a las necesidades del sector. Otra es que todo esto de la PACIs se centra en la generación y en el flujo de conocimiento entre todos estos actores. Se han identificado a lo largo de los trabajos cuáles son las tipologías de los actores, cómo es este flujo, en qué direcciones, cómo se puede fortalecer, pero es flujo de conocimiento. Y además que la Comisión Europea insiste en que el asesoramiento, entre otras actuaciones, pero el asesoramiento desempeñará un papel fundamental en fortalecer este flujo de conocimiento. Paso a lo siguiente, como ha comentado la directora, este concepto no es nuevo, ya en 2008 se empezó a insistir sobre él en un consejo de ministros durante la presidencia francesa en el que se establecía, me voy a la anterior para comentaros lo que parece ser que existiendo actores y existiendo generación de conocimiento no se conseguía que esto se plasmase en capacitar al sector para poder responder a los retos medioambientales especialmente, pero también sociales y económicos a los que se enfrentaba. Por eso se empezó a trabajar en el seno del Comité Permanente de Investigación Agraria, el SCAR, que es un comité promovido por la Comisión Europea, en estos sistemas de conocimiento e innovación hasta crearse un grupo de trabajo de carácter permanente, un grupo de trabajo estratégico que trabaja en ACIS, que trabaja a lo largo de diferentes mandatos y en el quinto mandato ha sido cuando ha coincidido con la, pues eso, con que se le dote de rango institucional al ligarlo biunivecamente al objetivo transversal de modernización de la PAC que todos conocéis. Y en este periodo de programación anterior, además, el impulso potente ha sido con la implementación, coincidiendo con la implementación de la Asociación Europea de Innovación para la Sostenibilidad y Productividad Agrícolas que promueve un modelo de innovación interactiva haciendo o replicando con este concepto de ACIS el trabajo de colaboración y co-creación por parte de diferentes actores para desarrollar innovaciones con un enfoque bottom-up y respondiendo a necesidades y oportunidades del sector y que se implementa, como veis aquí, en la parte del desarrollo rural y de la PAC a través de la medida de cooperación con la creación de grupos operativos y proyectos innovadores y en la parte de Horizonte 2020 y Próximo H Europa a partir de la creación de redes temáticas de proyectos multiactor, con los ejemplos que tenéis ahí en pantalla. Y además, paralelamente, la Asociación Europea de Innovación, la red de la Asociación Europea de Innovación en Agricultura ha estado en sus programas de trabajo desarrollando diferentes seminarios, conferencias, talleres, grupos de trabajo y también actuaciones de grupos de pensamiento y de generación de recomendaciones en su grupo de innovación en que se reúnen los representantes de los Estados miembros en la EPAGRI para poner a la gente a trabajar, a pensar y a difundir información al respecto de estos sistemas de conocimiento e innovación en la agricultura. Y de esta manera, en la propuesta de reglamento se ha establecido el objetivo transversal de la PAC que es de modernización y que tiene dos vertientes, dos patas. Una es los sistemas de conocimiento e innovación, estableciendo que la innovación, la transferencia de conocimiento y el asesoramiento son instrumentos principales para conseguir un sector modernizado. Y por otro lado, la otra pata de la modernización es que los Estados miembros deben tener una estrategia de digitalización o de penetración de nuevas tecnologías en el sector. Se articula en el reglamento de la PAC el ACIS a través de diferentes artículos. El principal o en el que se establecen las principales definiciones es el artículo 102 que hace alusión a la creación, bueno, a la innovación a través de la EPAGRI que se articula a través de la intervención de cooperación y se define en el ámbito de la EPAGRI en el artículo 114. Intervención de cooperación artículo 71, descripción de la EPAGRI, de sus objetivos y funcionamiento, artículo 114. Y el eje principal en el que se insiste que va a ser la intervención que va a servir y que va a ser comodín para poder diseñar actuaciones de fortalecimiento de los dos ACIS es también el artículo 72 que en este periodo de programación incorpora el asesoramiento, la transferencia de conocimiento, pero además pues todas las actuaciones que puedan desarrollarse para el fortalecimiento de esos ACIS haciendo alusión a este intercambio de conocimiento porque los ACIS se centran en el flujo de conocimiento y con el refuerzo de papel de los asesores que se plasma en la descripción del artículo 13 que ahora veremos. Además, se debe apoyar toda esta articulación en el trabajo de las redes de la PAC. Es una evolución de la red europea y de la EPAGRI, de la red europea de desarrollo rural y de la red EPAGRI. Y anualmente los estados miembros deben tener su red PAC en la que además de ocuparse de forma novedosa del primer pilar y de dar continuidad a las actuaciones de sus redes rurales nacionales, deberán tener lo que llaman ellos la rama de innovación de la red PAC que se deberá ocupar del fortalecimiento de actuaciones relacionadas con el fortalecimiento de los ACIS. Aquí veis en la descripción del artículo 102 de modernización lo que comentaba anteriormente en que ya está explicando cómo tiene que plasmarse en el plan estratégico la manera en que los estados miembros van a atender al objetivo de modernización. Esto es, actuaciones con respecto al ACIS, de la estructura organizativa de los ACIS, de cómo van a trabajar los actores conjuntamente para generar este flujo de conocimiento, cómo se van a coordinar actores de la investigación con los servicios de asesoramiento, porque queremos que los asesores estén al tanto y formados al respecto de las conclusiones de las actividades de innovación, pero que sean también contacto con el agricultor. Bueno, pues esto sería la pata relacionada con los ACIS y luego en el punto B lo veis aquí, la descripción de una estrategia para el desarrollo de tecnologías digitales. En el artículo 113 habla de las tareas de la red PAC y menciona las que se tienen que desarrollar en esta rama de innovación al respecto del fortalecimiento de los ACIS y en el artículo 114 pues presenta sin tampoco demasiada novedad con respecto al periodo anterior, los objetivos de la Asociación Europea de Innovación. Sí que tiene como novedades, y lo vemos aquí en el artículo de, o relacionado con el artículo de cooperación, el refuerzo de esta vertiente de la EPAGRI en la medida de cooperación, en el segundo pilar de la PAC a través de la creación de grupos operativos y proyectos innovadores porque mejora algunas condiciones, una de ellas y la principal es el porcentaje de cofinanciación de estas ayudas que se puede elevar hasta el 80%. Otra parte es los anticipos, que es algo novedoso y de valor añadido para los beneficiarios de estas ayudas que se podrán establecer anticipos del 50% en todas las tipologías de gastos de esta medida de cooperación cuando se trate de la EPAGRI y además tenemos también, y esperemos que salgan esta semana, parece que avances al respecto de una pequeña flexibilidad para las ayudas de Estado, que sabéis que anteriormente están exentas de las normas de la competencia, las actuaciones que van encaminadas a lo que ellos relacionan como objetivos de la PAC, los productos que están contemplados en el anexo 1 del Trato de la Unión Europea, pero las actuaciones y los objetivos actuales de la PAC, sobre todo en el ámbito de la innovación y de los HACIs, no están únicamente centrados en esos productos, afectan a toda la cadena de valor, a todo el sector agroalimentario y a muchísimas vertientes de los mismos y parece que ahí la Dirección Federal de Competencia ha tenido una cierta flexibilidad con la ampliación de la cuantía de las ayudas que se pueden implicar en estos regímenes y que estén exentos o por lo menos compatibles con las normas de la normativa de ayudas de Estado. Esto lo veremos próximamente, esperamos. Y bueno, pues con respecto al artículo 72, que como os he dicho es el artículo, la intervención que la Comisión Europea ha reforzado y ha dotado de una flexibilidad que lo capacite para que pueda utilizarse por parte de los Estados miembros para las actuaciones que vea necesario desarrollar para el fortalecimiento de la estructura organizativa de los HACIs, del papel de los asesores, del papel de todos los actores de los HACIs y de sus flujos de conocimiento. Y en el artículo 13 también se ha molestado en dotar de una descripción muy exhaustiva de cuáles son las nuevas, por un lado, y destacaría, cuáles son las nuevas tareas que debe asumir un asesor, además de cubrir aquellos, lo tenéis en la parte derecha de la pantalla, requisitos, condiciones y compromisos de gestión de la PAC y luego toda la normativa vinculada al cumplimiento de objetivos medioambientales y de la PAC. Insisten que el asesoramiento tiene que incorporar información científica y tecnológica actualizada, lo que vincula flujos de conocimiento con la parte de la investigación, que los asesores tienen que desarrollar una labor de apoyo a la innovación, lo que les vincula la participación de creación y de grupos operativos y ejecución de proyectos innovadores en el desarrollo de tecnologías digitales para dar cumplimiento al objetivo transversal de modernización, reflejando de esta manera los nuevos papeles que tienen que desempeñar los asesores agrarios en la PAC, especialmente implicados en el proceso de innovación interactiva del dibujo que tenéis aquí, con un papel de agente de innovación, de diseminador de conocimientos y de resultados, de facilitador entre actores, etc. Y dos aspectos muy importantes. Insiste en que los asesores tienen que estar formándose y desarrollando competencias de todo tipo constantemente y actualizadas, y esto incluye también competencias centradas en otras capacidades complementarias con el conocimiento técnico, como saber enseñar, saber transmitir conocimientos, saber temas de gestión económica, etc. Y luego, muy importante, nos dice y nos deja ahí la tarea de que garanticemos que el asesoramiento tiene que ser imparcial y que los asesores no deben tener conflictos de interés. Esto no quiere decir que no va a haber asesores con conflictos de interés, sino que solo aquellos que den un asesoramiento imparcial y que no tengan conflictos de interés van a poder ser beneficiarios de las ayudas financiadas con el FEADER. Y el Ministerio de Agricultura, paralelamente y recogiendo el mandato de la Comisión, los trabajos de la Comisión a este respecto, creo, como se os ha contado y se os va a desarrollar el grupo focal de asesoramiento en Aquis, cuyos resultados se han publicado en el informe final que hoy se colgará en la página web y que se os va a desarrollar aquí por parte de Andrés Montero, de Laura y de Álvaro. Y yo solo voy a centrarme, además de la composición que ya lo ha indicado la directora, en los retos en torno a los cuales se debatieron los trabajos de este grupo focal, la mejora de la gobernanza y coordinación de los Aquis, que es lo que nos dice la Comisión en su artículo 102, que tenemos que identificar y desarrollar, interacción, flujos de conocimiento y papel de los asesores en el fortalecimiento de los Aquis, las nuevas fórmulas para el asesoramiento agrario, asesoramiento imparcial versus asesoramiento comercial y la contribución de los Aquis, y en particular el asesoramiento para la consecución de los objetivos de la PAC. Es decir, como veis, todos estos retos están perfectamente identificados con las especificidades de los sistemas de conocimiento e innovación, según los entiende la Comisión, en este nuevo periodo de programación. Y yo al respecto de esto quiero recordar o decir que este grupo focal de asesoramiento en Aquis se crea y se desarrolla recogiendo la propuesta o la solicitud de representantes del sector agroalimentario, visionarios, que trabajan también en estos grupos de trabajo, que participan en estos grupos de trabajo de la Comisión Europea y que nos dicen al Ministerio, oye, esto que está comentando la Comisión, que va a tener un papel relevante en el periodo de programación, sería importante que se desarrollasen unos trabajos al respecto y que se profundizase. Así que aquí quiero también aprovechar para dar las gracias a las organizaciones, especialmente Cooperativas Agroalimentarias y COAG, lo tengo que decir porque fueron ellos los que propusieron directamente esta iniciativa y a partir de ahí nos hemos puesto en marcha y hemos trabajado todos en ello. Bueno, las actuaciones que por tanto el Ministerio ha desarrollado para el fortalecimiento de los Aquis han sido trabajar en el grupo focal, como hemos comentado, con estos objetivos específicos de recopilar la información, cuantificar y caracterizar los canales de intercambio y transferencia de conocimiento en los Aquis, identificar las barreras, incertidumbres a los que se enfrentan los actores de estos sistemas, el rol de los principales actores que desempeñan y especialmente centrándonos en el asesoramiento agrario, identificación de buenas prácticas, mecanismos de gobernanza y coordinación de los Aquis a nivel nacional, teniendo en cuenta que así se nos pide por parte de la Comisión Europea que la estructura organizativa tenga un rango nacional, pero nosotros teniendo en cuenta cuál es la distribución de competencias en nuestro país y conocedores y conscientes de que se deben respetar las estructuras ya creadas en cada una de las regiones y aprovechar las que tienen un funcionamiento más dinámico o con más años de experiencia para replicar mecanismos y buenas prácticas en otras comunidades autónomas, en otras regiones, en las que no han trabajado con ese nivel de profundidad o dinamismo en los años anteriores para crear una uniformidad en el funcionamiento de los mismos y una coordinación y flujo de actores en todo el territorio nacional. Proponer vías para el fortalecimiento de estos sistemas y fomentar la innovación interactiva en la próxima PAC y reforzar la coherencia de las distintas políticas y estrategias. Como he comentado anteriormente, la Comisión insiste en que cuando describamos la estructura organizativa de los Aquis en nuestros estados miembros, digamos, como nos coordinamos con los ministerios y organismos responsables de políticas que tienen que ver y que están dentro de estos sistemas de conocimiento e innovación, política de investigación, de educación, formación, etcétera, medio ambiente también. Se han desarrollado también para el fortalecimiento de los Aquis las actuaciones que la Comisión Europea nos dicta en su reglamento para acabar, como ha hecho nuestra directora general, teniendo una estrategia de intervención que nos permita diseñar intervenciones y actuaciones que no son intervenciones, que pueden ser actuaciones que se hacen a nivel nacional por parte de nuestro ministerio o de otros ministerios, pero que contribuyen a este fortalecimiento de los Aquis y plasmarlos en el Plan Estratégico de la PAC en la manera en que nos explica la Comisión en su articulado. Además, el ministerio, para poder tener experiencia, conocimiento y una valoración y una recapitulación del estado de estos sistemas, participa como socio de consorcios en dos proyectos que Horizonte 2020 desarrolla para el fortalecimiento de los Aquis con distintos actores, autoridades de gestión, ministerios, administraciones, pero también toda tipología de actores de los Aquis, que son el FERSHER y el AITUCONED. Como producto de los trabajos del ministerio en el AITUCONED, se estableció una propuesta de estructura organizativa de los Aquis estudiando qué es lo que tenemos actualmente en España, cómo son esos flujos de conocimiento, es la que tenéis ahí en la pantalla y sobre la que estamos trabajando para poder volcar en el Plan Estratégico de la PAC cuál es la estructura organizativa de los Aquis que nosotros proponemos. Esto en el ámbito del AITUCONED, que el objetivo de estos trabajos es capacitar a los asesores y a sus organizaciones para que estos flujos de conocimiento tengan o reflejen el protagonismo que deben tener los agricultores y los helvicultores en el proceso interactivo de innovación. Y el FERSHER está más centrado en un repositorio de buenas prácticas y herramientas digitales para apoyar una agricultura productiva y sostenible. Y por último, la actuación que ha mencionado la directora que estamos desarrollando con cargo al Fondo de Recuperación y Resiliencia, que es esta plataforma, una herramienta digital y virtual que pueda dar servicio a los Aquis en España, que pueda dar servicio a la interacción de asesores de todas partes del territorio, a la gestión por parte de las comunidades autónomas que así lo deseen de sus Aquis regionales y al final que tenga un repositorio también de información y que facilite esos flujos de innovación. Lo estamos haciendo con cargo al Fondo de Recuperación, es una acción de fortalecimiento de los Aquis que se contemplará en el plan estratégico, pero no es una intervención, sí que las intervenciones podrán apoyarse en esta plataforma creada y nos ponemos ahora en marcha a crearla para así poder tener, obedeciendo también al mandato de la comisión que nos dice, por favor, para 2023, y teniendo los mecanismos preparados de tal forma que cuanto antes se puedan poner en marcha las intervenciones, bueno, pues nosotros queremos tener esta base, esta plataforma creada para que todas las intervenciones y actuaciones en torno a los Aquis se puedan poner en marcha y tengan ese apoyo tecnológico. Y esto es todo por mi parte, muchísimas gracias por escucharme, espero que os haya servido y nada, pues ahora los detalles de los trabajos del Grupo Focal los contarán mis compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rocío, y nada, contamos contigo luego dentro de un ratito para el cierre de la jornada y conclusiones. Y vamos a dar continuidad, como estaba previsto, con don Andrés Montero, coordinador de los trabajos desarrollados en torno a los retos. Andrés, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agradeceros a todos vosotros el que estéis ahí escuchando y siguiendo esta formada de presentación del informe del Grupo Focal sobre el asesoramiento en los sistemas de conocimiento y innovación agrarios. Por fin, puedo decir, en parte también, debo decir, por culpa mía y por el que hemos querido hacer un trabajo muy preciso y muy vinculante para las opciones de futuro, como de hecho podéis haber visto en lo que la propia directora general y la subdirectora han comentado. Y además, antes de entrar en el detalle de lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y que también posteriormente yo y Laura comentaron dos aspectos en relación al trabajo que son las recomendaciones y la acreditación para el asesoramiento porque como podéis ver ahí hay una gran importancia en mejorar el asesoramiento, pero que sea imparcial, que no haya conflictos de interés y entonces ahí está la necesidad de establecer algún tipo de mecanismo de garantía general. Sin entrar en el detalle de ese, os quiero poner en valor y quiero que todos los que estáis siguiendo la jornada ahí detrás, los expertos que habéis participado en este grupo focal y también los expertos que podéis haber participado en otros grupos focales en el pasado como ya fue el de digitalización o como ha sido el de acceso a la tierra o otros grupos que el Ministerio ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo. Poner en manifiesto la importancia de este grupo y su reflejo en las opciones y las distintas iniciativas que el propio Ministerio está desarrollando y va a desarrollar en el futuro. Yo os puedo decir que a mí actualmente que estoy trabajando en el ambiente del Presidente de Gobierno vinculado a los temas del plan de recuperación de transformación de resiliencia me ha resultado muy agradable poder contemplar el componente de tres de agricultura y pesca y alimentación pues se ha podido ver que muchas de las cosas que hemos podido ir trabajando a lo largo de este tiempo se ven a ir a manejar la directora y la subdirectora la plataforma Kiss pero también iniciativas interesantísimas como pueden ser el fomento del emprendimiento en el ámbito de las tecnologías digitales con mecanismos además innovadores que yo creo que son el comienzo de una nueva forma de trabajar en el ámbito agroalimentario y en esto hay que agradecer también el propio Ministerio que haya tenido la visión y la valentía porque tenemos que ser conscientes y eso lo debéis saber que en la administración muchas veces existen frenos a la innovación también y hacer las cosas de una manera distinta y tal cual se refleja en distintas acciones que se están planteando tanto a nivel del plan de recuperación en el cual yo me siento muy concernido actualmente o a nivel del futuro plan estratégico de la PAC o la propia del desarrollo de la propia estrategia de la digitalización del Ministerio se puede ver que la innovación ha creado también en las iniciativas en las políticas públicas que se están desarrollando desde esa dirección general por lo cual quiero también poner de manifiesto esto para que todos los que estáis aquí siguiendo esta jornada pues sean conscientes de la importancia de este tipo de grupos y de estas acciones para la mejora de los sistemas agroalimentarios y su adaptación a los otros futuros como son los del cambio climático y la digitalización dicho esto bueno no voy a entrar mucho más porque ya la directora como estaba compuesto el grupo focal 33 expertos representativos de los distintos actores de los sistemas de innovación tanto del sector organizaciones agraria federaciones educativas alimentarias cooperativas alimentarias per se o sea que teníamos un amplio orgánico además de distintas regiones y procedentes de distintos sectores administraciones públicas lógicamente también que son una parte importante de la fratil como Andalucía la Pón, Asturias y Cataluña o el propio Ministerio de Agricultura representantes de la investigación y de la formación que hablamos mucho de la investigación y poco de la formación y que vamos a poder ver la importancia de la formación en el futuro y de hecho y aquí vuelvo a poner de manifiesto algo que se debe haber reflejado no solo para el ámbito alimentario sino que hay en nuestro carril la importancia de la formación profesional y que en el plan de recuperación de formación de residencia tiene un componente específico para ello que sin duda va a suponer en estos próximos años una transformación del sistema tal cual estaba concedido hasta ahora una autorización de la formación profesional que es necesaria y lo que a medida adaptación a las necesidades del sector y del futuro los jóvenes que opten por esta formación no vean que es una formación de calidad adaptada al mercado laboral y que tiene salida de alta cualificación y valoración por el sistema además nos encontramos con entidades de asesoramiento agrario y aquí además pudimos tener a la entidad hemos podido tener entidades del ámbito público en un día del cabello de Tenerife que son junto por ejemplo a Glitab de Albacete pues hecho muy significativo pero podría decir que actualmente casi anecdótico por la forma de operar son entidades que están haciendo un excelente trabajo siguiendo unos modelos de asesoramiento y de apoyo a la innovación muy determinados que son un ejemplo pero desgraciadamente en nuestra reunión pues no existe algo equivalente pero eso no quiere decir que no tengamos o que no se pueda trabajar con lo que pueda existir actualmente y lo vamos a ver pero si ponemos que esto está en la necesidad que pueda existir dentro del sistema luego pues lógicamente las organizaciones agrarias que han prestado el servicio de asesoramiento dentro del periodo de programación actual en este caso en la Rioja y en Aragón también tuvimos y del ámbito privado pues dos organizaciones que también son muy interesantes porque como he dicho en todas las regiones existen organizaciones en este ámbito público y también existen organizaciones en este ámbito privado que están prestando servicio de asesoramiento imparcial de alta calidad y que está y aprobar la demanda que están teniendo por parte de sus clientes y eso es un hecho manifiesto que hay que ponerlo en valor también con este tipo de organizaciones que de hecho bueno pues talpado creo que actualmente ya no es talpado se llama Balam y bueno y aquí es internacional que son organizaciones muy dinámicas y muy adaptadas a las necesidades actuales también empresas tecnológicas y en su mismo horario como Digital Visual Dancer o El Bayer CropScience y también pues ONGs y fundaciones que están haciendo una labor en este ámbito fundamental como son como pueden ser la Fundación Global Cature o la Fundación Caja Mar pero tampoco me quiero limitar a esta que me está presentada y tenemos aquí en nuestro país muchas organizaciones tanto dependientes de entidades financieras como pueden ser también la Fundación Global Caja o dependientes de fundaciones privadas en ánimo de lucro como puede ser también la Fundación Global Natura o la Fundación Juan E. de la Galicia y otro tipo de fundaciones en este ámbito están operando de una forma excelente y que hay que poner en un fiesto ¿no? ¿Cuál era el objetivo de este grupo focal? Pues no lo voy a hablar no voy a entrar en detalle porque al final ya se ha comentado tratar de analizar y identificar esos actores que pueden conformar y desarrollar las tareas de asesoramiento dentro de los hackers y ver cómo se pueden mejorar las interacciones para establecer la preferencia del conocimiento y de la innovación en el sector alimentario con una serie de objetivos específicos que los voy a tener ahí en la presentación y no voy a entrar en el detalle pero también se nos plantearon una serie de retos en este caso cinco sobre los que trabajamos sobre los que elaboramos una serie de documentos junto a los distintos expertos del grupo focal y que no están en el informe se publicará porque en realidad gran parte de las conclusiones y de los distintos apartados que podéis encontrar para el desarrollo del informe ya tienen o contemplan distintos aspectos y sobre todo las recomendaciones y conclusiones extraídas de esos documentos de reto lo cual podría ser incluso hasta reiterativo y con un informe técnico pues queda quizás más ligero más directo tal cual se ha contemplado actualmente pero que sepáis que había y hay un trabajo de fondo que eso pues está ahí lo tiene el ministerio y los expertos ¿no? por el que está orientado a la mejor en la guardancia y la coordinación de los sistemas de financiación y la moción en el contexto español y su interconexión con la Unión Europea la interacción de los flujos de conocimiento y el papel de los asesores en el fortalecimiento de los ángeles viendo también las distintas opciones ¿no? la e-visión tenían o pueden tener los agricultores los asesores los investigadores la empresa y la administración en ese contexto de interacción luego nos traeremos algunas cosas sobre esto las nuevas fórmulas que es solamente agraria dentro de la diversidad española como hemos dicho pues dentro de esas distintas realidades que puedan existir ¿no? y el el asesoramiento agrario y el papel con el facilitador de los servicios de apoyo a la innovación en los procesos de innovación y el reforzar su contribución a la mejor a los procesos interactivos en el sector agroalimentario y también esa visión de la digitalización de asesoramiento y otro reto estuvo muy orientado a ver cómo determinar qué era asesoramiento imparcial frente al asesoramiento comercial y cómo podríamos asegurar una imparcialidad en el sistema permitiendo la participación de todos los actores porque al final al final el sistema está como está y nos vamos a encontrar y los agricultores y las empresas se van las cooperativas se van a encontrar en este ámbito con asesores que presten servicios de calidad desde el ámbito tanto público como privado con un criterio de imparcialidad claro y luego también están operando y eso no hay que curar la realidad resistente asesores que tienen también una alta cualificación técnica pero que trabajan para empresas comerciales que se puede considerar que no son o no cumplen con los criterios de imparcialidad pero que están operando en el sistema y están también influyendo y que es necesario que se considere su trabajo dentro de las actuaciones que se puedan desarrollar porque están ahí van a aportar valor en cierto modo al sistema y lo que hay que procurar es que el valor que se aporte vaya a beneficio de la mejora de la eficiencia de las explotaciones de los agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderos y propietarios y agricultores forestales este es el objetivo de todo al final y finalmente pues un quinto reto que fue de la consecución de los parques a la consecución de los objetivos de la PAC mediante cambio climático también como no a facilitar o a mejorar la capacidad del sistema para la incorporación de jóvenes y mujeres y para incorporar las tecnologías digitales y la mejora de la innovación en el ámbito agroalimentario dentro de de la región que son los AQs también se ha dado no voy a entrar mucho en ello pero sí voy a comentar que los AQs no tienen una estructura única ni se puede decir que en España tengamos un único AQs los AQs dependen mucho del entorno y son componentes de los AQs todos aquellos actores privados públicos en el nuevo ámbito relacionados con el sector agroalimentario además del sector primario empresarial pero también tenemos todos los componentes vinculados al asesoramiento agrícola imparcial público-privado la educación la formación el más de él y también los actores de la cadena alimentaria tienen una influencia directa en la forma de expresiones de los agricultores y sus innovaciones y como hemos dicho pues tienen una estructura flexible entre países y regiones y sectores y tienen el reto de responder a los desafíos planteadores que necesitan la productividad y la sostenibilidad de la agricultura y la producción de alimentos y además aquí sí me gustaría poner de manifiesto que al igual que hay una relación directa entre inversión en información o mejora de las capacidades de los agricultores y mejora de la productividad y la sostenibilidad de las aplicaciones agrarias también hay una relación directa en aquellos países donde no se aquí está más fortalecido y esto no quiere decir que haya un solo un sistema centralizado sino donde hay en aquellos sitios donde puede haber una mayor presentación donde existen esas estructuras de coordinación potentes donde hay un intercambio de conocimiento y de experiencia entre los distintos actores relevantes de los aquí ahí los sistemas agrarios son más resilientes son más capaces de abordar los retos de futuro y de mejorar la productividad y la sostenibilidad de las aplicaciones hay una relación directa como también y como no puede ser de otra manera es de inversión en investigación y desarrollo y mejorar la productividad quizás en este caso a largo plazo pero es directo por eso hay que poner en valor la mejora y el fortalecimiento de los aquí como el medio para asegurar la sostenibilidad del sector alimentario en el futuro ahora vamos hablamos de la actividad de la actividad hoy en día de la nueva PAC de las ayudas de la PAC siempre nos focalizamos en lo que está vinculado a la PAC antigua por decirlo de alguna manera con palabras claras y directas y nos focalizamos muy poco en la PAC moderna la PAC está vinculada a estos aspectos que es lo que va a asegurar que la sostenibilidad del sector y por eso yo creo la apuesta del Ministerio y de la de Desarrollo y Innovación ha sido muy acertada para asegurar que en el futuro no nos veamos trastados por una falta de capacidad competitiva debido a que la infraestructura y los sistemas no están lo suficientemente fortalecidos y las interacciones entre los distintos actores no sean las adecuadas ¿Cómo está constituido el lápiz en España? Rocío ha enseñado una esquema de lo que el Ministerio ha hecho para el proyecto de forma más simplificada yo lo pongo de esta manera donde se pueden ver pues tanto los actores del ámbito de la educación de la investigación de los centros tecnológicos aportando todos los aspectos vinculados a lo que puedan realizar estas distintas organizaciones en sus ámbitos e interactuando en perfil con los actores del sector tanto los agricultores las cooperativas alimentarias las industrias de distribución y en este entorno eso se alimenta financiación de distintas instituciones financiación que puede provenir de el Ministerio de Agricultura de los organismos competentes autonómicos y luego pues financiación que procede de fundaciones del ámbito privado o sea que no restringido y luego nos encontramos con eso con todos los 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 administradores de tecnología y conocimiento desde el ámbito privado no solo de los inputs pero también de tecnología hoy en día se ve tan importancia en el ámbito de la digitalización también las entidades financieras que desarrollan un papel fundamental y esos modelos de transferencia y de financiación de iniciativas en el ámbito alimentario que ya existen en otros ámbitos como pueden ser pues todo lo que está vinculado al emprendimiento a los business managers al capital riesgo pero el capital riesgo vinculado a la transferencia de conocimiento que he hecho en España y hay mecanismos incidentes de vehículos incluso participados por cooperativas agroalimentarias como puede ser la INE o central de la ciudad que tiene en mi caso el central de la ciudad es el propio vehículo de inversión y de la INE participando también en vehículos de inversión gestionador por empresas especializadas en este ámbito podemos ver una 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 complejidad del sistema bastante amplia pero esa complejidad esa diversidad de actores no quiere invitar o no debe hacer pensar que tenemos una debida porque de hecho y aquí se lo quiero poner en el manifiesto que es algo que me ha gustado y me ha aparecido algo aparte en valor y puede estar orgulloso el sector agroalimentario que por ejemplo en el plan de recuperación transformación en residencia en su componente 17 que se acumula al fortalecimiento del sistema de investigación en nuestro país uno de los aspectos que se pone de manifiesto es la fortaleza de la investigación agroalimentaria existe a lo mejor un problema de transferir todo ese conocimiento que se genera bueno vamos a trabajar en este periodo para mejorar esas interacciones pero si no tuviésemos esa capacidad y esa fortaleza del ámbito de la investigación a nuestro entorno de la actividad del global estaríamos todavía peor con lo cual yo creo y además y también aquí ponerle manifiesto la necesidad de seguir apostando por la generación de conocimiento en el ámbito agroalimentario como fuente de capacidades futuras para el sector sin pensar solo en el corto plazo y en medio plazo y aquí si lo quiero destacar que en el mercado de recuperación se destaca este aspecto y que se pretende fortalecer dentro de las iniciativas que se han cambiado en ese componente 17 y además también aprovecho para deciros la recuperación tiene un componente que es el 3 con 1050 millones de euros muy vinculado al sector agroalimentario y pesquero sobre todo agroalimentario pero que recoge 11 11 inversiones y en el caso por ejemplo de la 5 la digitalización se subvide a su vez 4 distintas subinversiones por decirlo de alguna manera pero el resto de componentes también tienen una gran presencia de lo agroalimentario además de forma tan descrita como puede ser el componente de industria el 12 el componente de apoyo de la primera es el 13 el componente de inteligencia artificial el 16 el de FP el 20 el de capacidades digitales tenemos que ser conscientes de la importancia y el valor del sector agroalimentario y de la capacidad de transformación que puede tener el sector si hace un buen uso de los mecanismos que para ello se han puesto a disposición del sector en este próximo periodo que creo que va a ser posible bueno entrando ya en el detalle de las distintas aspectos que pudimos identificar dentro de los trabajos del grupo focal pues algo que fue muy útil y muy interesante fue la identificación de las barreras en los aquí desde la perspectiva de los distintos actores ¿no? desde los agricultores y las barreras que se ponen para los agricultores vinculadas por los agricultores la resistencia al cambio la incapacidad para pagar determinados servicios y fragmentos no hacen interferencia la falta de tiempo el no entender y atender las necesidades reales de los agricultores esto está muy vinculado a la desconexión de la investigación con la facilidad de la salud del sector la falta de un ambiente propicio para compartir experiencias esto es la falta de espacios de encuentro de innovación y la falta de información ¿no? y en relación a nuestros países por los que no podamos comparar de nuestro entorno pues si existe una cierta diferencia en cuanto a la formación de los titulares de las explotaciones agrarias en el cual yo creo que habla que trabajan en el futuro si está habiendo una cierta tendencia en cuanto a las incorporaciones de los agricultores si están teniendo una mayor formación con esto no quiero decir que la formación sea sinónimo de una mayor capacidad de innovación ni de la mejora de la capacidad productiva y de la sostenibilidad de las explotaciones pero todos los estudios indican que la mayor formación no tiene por qué ser universitaria sino formación específica formación profesional formación continua especializada en el ámbito en el cual estén operando los agricultores mayor formación mayor productividad y mayor sostenibilidad de las explotaciones eso hay una relación lineal que no podemos obviar sin dejar de lado lógicamente la importancia del conocimiento práctico que tienen muchos agricultores que además tienen una importancia en los procesos de innovación interactiva y en los procesos de facilitación los nuevos móvelos del asesoramiento que ahora veremos desde el ámbito de la administración pues la falta de coordinación y de vías de comunicación la percepción que se tiene por parte de los usuarios de la administración como agentes y sancionadores la recibida normativa y la espera normativa en el ámbito de la investigación la producción de fondos y la carga administrativa la falta de incentivo en una investigación aplicada orientada a la necesidad del sector que en cierto modo se ha venido a esto se ha estado modificando en los últimos años como comentó la directora y la subdirectora con la incorporación en el modelo de 2020 y en el modelo de Europa del enfoque muy cierto ha llevado a que esta falta de incentivo a la investigación aplicada orientada en cierto modo por el ámbito de la financiación se haya destruido aunque también existe todavía mucho espacio que recorrer en los incentivos para el desarrollo de la carrera científica de los investigadores y los de nuevo y de los profesores de la universidad en cuanto al reconocimiento de las actividades vinculadas a este tipo de investigación más orientada a las necesidades del sector o de actuaciones de referencia de conocimiento y aquí en este país hay que poner de manifiesto también el valor de lo que en este sentido ha hecho IRTA que ha modificado la forma de evaluar la actividad de sus investigadores incorporando un índice que permite evaluar y valorar estos aspectos que normalmente en el sistema nos han contemplado que es un modelo para todas las organizaciones que quieran evolucionar en este sentido del futuro de igual forma en la formación no pues una falta de interacción entre la función profesional o universitaria y la formación continua o sea los actores están muy compartimentados y no hay tanta interacción entre ellos y luego en cuanto a las distintas cuales que se pueden desempeñar pero sobre todo esa desconexión y poner de manifiesto la desconexión en cierto modo de la formación profesional del resto de actores que se ha visto también en el análisis que hemos hecho de las interacciones en cuanto a las empresas pues algo que determina mucho el ritmo que siento que pueden tener las empresas respecto a la investigación o a los factores del sistema la falta de capacidad financiera el acceso a datos fiables y en ocasiones también la falta de una visión estratégica y en relación a los asesores hemos visto y somos conscientes todo que esta falta de reconocimiento de organización lleva a una llevada a rotación de los asesores personas que pueden estar trabajando dos, tres, cuatro años en un título determinado finalmente dejan de trabajar porque y se van a otra empresa a otro trabajo y dejan de trabajar como asesores por esa falta de valorización y no solo a nivel económico sino al reconocimiento en las organizaciones donde estén trabajando y de ahí también la importancia de fortalecer el papel de los asesores como agentes de innovación y el papel fundamental de esa interfaz entre las necesidades del sector y la ciencia o los desarrolladores de nuevas tecnologías eso también va a permitir dar un mayor reconocimiento a las actividades de asesoramiento en el futuro también la fragmentación del número de interlocutores y competidores y bueno pues así podéis ver ello va a llenar y en cuanto a las necesidades en los actos pues igual por parte de los agricultores la falta de la necesidad de mayor network y dinamización los incentivos las necesidades de mayores incentivos y cofinanciación confianza generar entornos de confianza eso es algo fundamental cuando estamos hablando de proyectos de innovación o de mejorar la interacción entre los distintos actores no es posible mejorar la interacción o mejorar los grupos de conocimiento si no se establecen los metanemos de confianza para que los distintos actores confíen interactúen y compartan información y eso se tiene que producir pues generando los entornos adecuados para que eso surja y con los actores adecuados para facilitar que eso surja y eso en el nuevo modelo que se está promoviendo pues sin duda va a ser algo muy relevante por parte de la administración pues la necesidad de más valor de debate es un encuentro multidisciplinares para facilitar las interacciones una normativa más flexibilidad y que en cierto modo pues lo ha comentado que se están flexibilizando determinados mecanismos que en este periodo se han puesto en práctica y que en el futuro pues van a permitir de una forma más flexible o más sencilla abordar las actuaciones en el ámbito de la preferencia de conocimiento de innovación y sector alimentario en el ámbito de la banca en el ámbito de la investigación pues igualmente lo que comentaba antes de el reconocimiento y visibilidad de la definición de la transferencia de innovación implementar los fondos para la investigación aplicada una política de incentivo para la política de la investigación pública en el ámbito de la formación o métodos didácticos adecuados a la necesidad de oportunidades y aquí vuelvo a lo que se pretende hacer y se quiere hacer a través de la recuperación de la formación de la presidencia con la formación profesional que va en este sentido el fortalecimiento de la presidencia de la formación profesional con el resto de actores aquí eso se ve como una necesidad clara y en el ámbito de las empresas el hecho de que pueda existir una ventrilla única donde no no se marean las empresas atendiendo un sitio a otro pidiendo los papeles acceso a datos abiertos y utilizables y esta decisión de un código de intercambio de datos agrarios y para los asesores las necesidades fundamentales identificadas son la necesidad de la acreditación de reconocimiento y cofinanciación equipos multidisciplinares la coordinación y una mayor coordinación de la cadena de asesoramiento y el desarrollo de un back-offing que como os he comentado pues se va a desarrollar dentro de ahí de la inversión 5 del componente 3 del plan de recuperación de la formación y la presidencia con esa plataforma aquí que se pretende que el ministerio va a desarrollar el próximo año como no vamos muy bien de tiempo voy a pasar muy rápido sobre esto simplemente deciros que existen distintos modelos de asesoramiento lo tenéis en el informe no os voy a comentar pero esto entra dentro del modelo teórico ¿no? pero luego la realidad nos dicen que estos modelos tanto el linal como el de facilitación interactivo pues al final en lo que existe en la realidad encontramos cierta integración ¿no? y nos encontramos que se utiliza apoyo a los agricultores pasados en el modelo lineal pero también introduciendo elementos que tienen mayor empoderamiento de los agricultores y ganaderos en el proceso de innovación pero también en los otros dos modelos más orientados a la demanda no tan lineal sino más interactivo sigue existiendo cierta linealidad porque al final el asesoramiento está vinculado a la confianza entre el asesor y el agricultor como hemos dicho la confianza es un elemento fundamental ¿no? y esa confianza pues determina que tendrá que existir cierta linealidad en el proceso de asesoramiento para el futuro ya que ha entrado en el ámbito y no voy a entrar otra vez de lleno en lo del asesoramiento parcial o imparcial porque no habrá luego comentar pero sí decir y dejar claro que los nuevos modelos que se van a poder desarrollar en el futuro deberán estar influidos por las nuevas orientaciones y necesidades de los agricultores y los trabajadores agrarios y sus explotaciones y porque cada vez más los agricultores y los trabajadores y las explotaciones tienen una mayor complejidad de conocimientos necesarios o sea no sirve con conocer de una cosa en el suelo y por ejemplo de fertilización sino que hay que tener un conocimiento muy amplio de gestión comercialización marketing infinidad de aspectos que un solo asesor por sí mismo no va a poder cumplir entonces lógicamente los nuevos modelos tendrán que ser modelos colaborativos donde se comparte información y actuaciones también incluido por una mayor participación e interacción en procesos interactivos de innovación en el futuro los asesores tendrán que tener un papel fundamental en estos procesos y de igual forma el papel de los asesores en el proceso de digitalización del sector agrario y de la economía en general pero en este ámbito del sector agrario y todos lo vemos como ya es muy habitual ver que ya las implantaciones pueden tener su cuaderno de campo pero no solo la digitalización para meter de forma masiva de ahí una serie de datos que nos piden en el futuro hospital incluso para el cumplimiento de la parte de los comunes sino que el análisis de toda esa información que se pueda generar no solo a nivel de una explotación particular sino también muchas explotaciones a nivel de países incluso comparándolo con otras regiones y países se pueda proveer un asesoramiento mucho más orientado y específico a nivel individual esto es pasar de una relación uno a uno a una relación de muchos a uno utilizando los datos de muchos para ayudar a la mejora de una explotación o del many to many de muchos para muchos como he dicho otro de los aspectos que tratamos fue el de la gobernanza y lo que digo con el tema en esta presentación porque es un aspecto fundamental que queremos asegurar el futuro del sistema ambiental tenemos un sistema ambiental y descentralizado en España en cuanto a los sistemas de conocimiento y innovación agraria pero esto no tiene que ser un signo de debilidad si contamos con los adecuados sistemas de coordinación y de implicación de los distintos actores a los distintos roles tanto local personal estatal que pueda reforzar los actos y generar las exigencias necesarias entre los sectores por ello también y es algo que hemos visto es necesario confederlo a la innovación no es posible que haya barreras administrativas que impidan compartir experiencia y trabajar fuera del ámbito administrativo en una región porque el conocimiento y la innovación no entiende de frontera una innovación que no es solo tecnológica sino también es social de comercialización también el porto de diversificación cooperación no sé si mismo y en este sentido como hemos pensado que puede ser una estructura de gobernanza que se pueda crear pues sin duda tiene que ser algo sencillo y operativo adaptar a la realidad y nivel de desarrollo de los actos en España que respete el cooperativo ya lo he dicho que respete las competencias de cada ámbito y que refuerce el conjunto a través de una operación reportable y que debe en qué se debe trabajar dentro de esa estructura de gobernanza fundamentalmente en cuatro ámbitos una mejora de la coordinación en intercambio de experiencias identificación de buenas prácticas y el seguimiento de evaluación y las propuestas de futuras acciones correctoras para ir mejorando sobre la marcha en función de lo que se puede haber visto de las medidas desarrolladas en el periodo reciente o en el año anterior ¿no? ¿Y cómo podemos mejorar las integraciones en los flujos de conocimiento para el total de los sistemas de conocimiento innovación agroalimentario? Pues fundamentalmente lo hemos identificado a través de estos seis mecanismos como pueden ser los instrumentos tradicionales de asesoramiento de referencia de conocimiento formación innovación cooperación que sin duda van a tener que ser fortalecidos en este próximo periodo y que ya la ha puesto en manifiesto oposido en su presentación a través de proyectos de investigación e innovación con esa orientación a la investigación aplicada y con esa visión de misión ¿no? de ver qué aspectos se nos plantea para el sector por ejemplo podemos salir fruta de la emisión de suelos de mejorar la actividad y la calidad de los suelos para asegurar la capacidad productiva y la competitividad y la adaptación al clima automático de la condicionante medioambiental del futuro pues dentro de ese aspecto que es lo que necesita el sector plantear esas misiones que nos permitan abordar proyectos de investigación e innovación que ayuden y con una visión de estrategia que ayuden a resolver o abordar esas oportunidades o problemas del sector la mejora o la creación de espacios de colaboración y coerción sin duda será uno de los mecanismos que permitirá la mejora de la interacción y los flujos de conocimiento porque además esto va de ello o sea si no conseguimos crear y fortalecer esos espacios de colaboración esos espacios de coerción esos laboratorios vivos esos hubs de innovación de los que existen ya ejemplos muy claros como lo que comentaba el Pablo de Biopon en Cataluña existen ejemplos muy claros sobre los que tenemos que aprender y tratar de mejorar y bueno hoy en día porque lo he comentado también hemos tratado muy bien con la metodología ya muy desarrollada a nivel europeo y testada mejorar y fortalecer las acciones demostrativas y el intercambio del conocimiento entre agricultores a cualquier nivel que podamos tratar en esta vida el intercambio de conocimientos entre iguales es lo que mejora y acelera ese flujo de información y la adopción de la tecnología o de la innovación por parte de los usuarios no es lo mismo que lleva un investigador y le cuenta a un agricultor cómo puede mejorar que si está ahí un investigador y a su vez el agricultor que ha adoptado que existen ciertas innovaciones en su aplicación y lo comparte con el resto agricultores en un lenguaje adaptado a las necesidades de ellos que sin duda lo van a ver y lo van a adoptar con una forma mucho más rápida y sobre todo crear esas redes de agricultores que permitan intercambiar información ideas prácticas porque como he dicho ahora el modelo no consiste en generar un conocimiento en un laboratorio hay una serie de agentes que transforman ese conocimiento en un lenguaje práctico y se lo recomienda a un agricultor más grande modelo es la investigación propone una serie de ideas iniciativas para abordar un problema los agricultores las empresas las cooperativas el sector proponen sus ideas y desde la experiencia práctica proponen sus posibles soluciones se crea un proyecto se genera un espacio de co-creación conjunto que permite acelerar el co-desarrollo de las de las soluciones y que va a permitir que una copropiedad de estas soluciones acelere su adopción por parte de los usuarios interesados y ese es el objetivo como ya he dicho antes la formación y la mejora de las capacidades a nivel no solo antes lo he puesto en el ámbito primario de la agricultura pero existe una necesidad de formación por ejemplo en el ámbito de la digitalización a todos los niveles y a la mejora de las capacidades a todos los niveles de las entidades que operan en este sector y luego también foros de encuentro más allá de esos espacios de programación y cooperación que he comentado como pueden ser incluso los foros que el propio ministerio ya viene realizando de forma masiva de jornadas de puesta donde se ponen de manifiesto por las experiencias extraídas del grupo operativo o de otros proyectos y los distintos actores que han podido haber estado participando en esos proyectos comparten sus experiencias y eso permite generar nuevos proyectos fortalecer ideas y lógicamente la diseminación e intercambio de conocimiento a ciertos niveles ¿no? Y como conclusiones aunque Álvaro va a entrar ahí simplemente decir que si queremos fortalecer los actores en España necesitamos aplicar un enfoque estratégico en su desarrollo buscando la sinergia y complementariedad con otros programas y instrumentos existentes en el medio local regional y estatal y de la Unión Europea y dotar a los actores en España con una adecuada estructura de gobernanza que practica mejorar su coordinación y esto se tiene que hacer sin perder de vista que en muchos casos las distintas intervenciones que se puedan plantear tienen que ir a medir los efectos de la implementación y la inversión del sistema para hacer más eficientes el conjunto de medidas de las intervenciones a desarrollar y permitir que aquellos sectores y sobre todo las tipologías de las explotaciones las pequeñas y familiares que son la columna vertebral de nuestro sistema agroalimentario o también determinados ámbitos temáticos que puedan requerir un mayor apoyo para el desarrollo de la objetiva para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Eseo de la PAP desde el próximo periodo de 2023-2027 Nada, muchas gracias Estupendo Muchísimas gracias